Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días a todos. Quiero comenzar esta intervención enviando un mensaje de amistad y solidaridad con los familiares y amigos de los fallecidos, así como con las personas que se encuentran ingresadas o aisladas. Asimismo, mostrando nuestro más profundo agradecimiento a todos los sanitarios y a todos los profesionales que están librando esta dura batalla contra el virus, así como a todos los ciudadanos que en su inmensa mayoría están respetando la cuarentena social. Agradecer, como no puede ser de otra manera, la labor de todos los medios de comunicación por su compromiso con la información veraz y por su vocación de servicio público. Nos reúne hoy, señorías, el desarrollo de una nueva sesión de la Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León. Lo hacemos en circunstancias excepcionales, derivadas de las medidas fijadas por la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo. Sus efectos, como consecuencia de la paralización de la actividad cultural, turística y deportiva de Castilla y León, las incógnitas que abre sobre el mantenimiento del tejido empresarial y asociativo sobre el que se sostiene esta actividad y las acciones a desarrollar por la Junta de Castilla y León, a iniciativa de esta Consejería de Cultura y Turismo para enfrentar estos problemas, constituyen el objeto central de esta comparecencia. Y nada mejor, a mi juicio, que hacerlo ante sus señorías y en la sede de nuestro Parlamento, todo un síntoma de la deseada recuperación de nuestra vida colectiva y de nuestra normalidad democrática. Desde el minuto cero del inicio de esta situación hemos estado en constante comunicación con los sectores económicos afectados. Asimismo, mediante diversas comparecencias en ruedas de prensa, hemos informado puntualmente a la opinión pública sobre la situación y las medidas adoptadas, dando a conocer a los ciudadanos los diferentes recursos informativos, culturales, turísticos que hemos puesto a su disposición. Hemos informado a sus señorías, a los miembros de esta comisión y a sus portavoces parlamentarios sobre la evolución de la situación que enfrentamos. Hoy podemos hacerlo juntos, abriéndonos a un debate más detallado de la cuestión. Confío en que la información y las reflexiones aportadas ayuden a sus señorías a formular sus propuestas o esgrimir sus objeciones en esta delicada situación. Todas ellas, se lo aseguro, serán bien recibidas. Lo cierto es que, tanto desde las primeras medidas sanitarias adoptadas desde la Junta como una vez declarado el estado de alarma, se ha producido una paralización absoluta de la actividad cultural, turística y deportiva en Castilla y León. Los próximos días podremos conocer en qué medida el plan de desescalada acordado por el Gobierno de la Nación, con una reincorporación progresiva a la vida normal, puede aliviar esta situación. Como saben, aunque conviene reiterarlo para valorar su alcance, el estado de alarma ha supuesto el cierre de todos los centros culturales de la comunidad, de todos sus museos, archivos y bibliotecas, cualquiera que fuese su titularidad. Ha supuesto la suspensión de toda la oferta cultural presencial, así como del acceso y visita a los bienes que integran nuestro patrimonio cultural. Para el patrimonio, ha supuesto que se hayan paralizado actividades de restauración y otras de difusión, especialmente durante el tiempo de permiso remunerado recuperable. Hemos visto suspendida durante casi dos meses la contratación de nuevas intervenciones, así como la paralización de las comisiones territoriales y regionales de patrimonio, con el impacto en la vida cotidiana de los titulares del patrimonio de Castilla y León. Todo ello va a generar, sin duda, un impacto económico importante en las empresas de nuestra región, que notaremos previsiblemente en el segundo semestre del año. Sin duda, supondrá la indemnización a algunas empresas. Asimismo, la suspensión de todas las competiciones deportivas, tanto profesionales como aficionadas y deporte escolar, así como de la práctica deportiva en general, si bien y por fortuna ya se ha abierto paso a una limitada práctica deportiva individual, tanto privada como profesional. Esta situación ha supuesto el cierre de la práctica totalidad de los establecimientos turísticos, situación de la que están excluidos los alojamientos hoteleros considerados esenciales o estratégicos, trayendo consigo la suspensión de todos los servicios que integran nuestra oferta turística. Miles de profesionales, de artistas y compañías, de deportistas y de clubes, de empresas y autónomos de estos sectores productivos se han visto obligados a bajar el telón temporalmente en Castilla y León. Nuestra obligación, señorías, es evitar que ese cierre sea definitivo. Con ello quiero poner de relieve que la excepcionalidad de esta situación y su gravedad con la paralización de la actividad económica y la consiguiente pérdida del empleo de los sectores económicos ligados a la cultura, el turismo y el deporte en nuestra comunidad, exige, en primer término, medidas excepcionales dirigidas a evitar la destrucción de ese tejido productivo, muy sensible al estar integrado por pequeños empresarios y autónomos a los que la crisis ha puesto en una situación límite, al tiempo que, en segundo lugar, nos exige mantener el marco general de fomento de la actividad y los apoyos de todo tipo a estos sectores. Nuestra prioridad ha sido y es combinar la puesta en marcha de medidas excepcionales con la acción ordinaria de la consejería, mirando hacia el futuro, buscando líneas de trabajo de la mano de los representantes de estos sectores. Enfrentar los efectos de esta situación ha exigido actuar en diferentes direcciones. En primer lugar, estamos en el tiempo de las políticas de solidaridad, de políticas que, desde la Consejería de Cultura y Turismo y en el marco de sus competencias, contribuyan al esfuerzo nacional compartido de combatir esta situación excepcional. En relación con el turismo, desde finales del mes de enero establecimos un sistema de coordinación y comunicación permanente. Nos preocupaba una crisis de confianza de los turistas que perjudicase el nivel de reservas existentes para la Semana Santa 2020. Sin embargo, la primera alerta se produjo los días 25 y 26 de febrero, cuando la industria del español para extranjeros, una de las apuestas estratégicas de nuestra comunidad, sufrió un violento hundimiento debido a las medidas restrictivas impuestas a los movimientos de estudiantes por terceros países. El equipo del comisionado del español se puso en marcha de inmediato para gestionar medidas urgentes para el sector, en coordinación con las Consejerías de Empleo y de Economía y Hacienda. De forma paralela, elaboramos un plan de contingencia que hacía especial incidencia en la gestión de la crisis de los 59 centros de gestión regional abiertos al público, nuestros museos, bibliotecas, archivos, oficinas de turismo y centros deportivos. Desgraciadamente, durante la semana del 9 de marzo, los diversos escenarios previstos se precipitaron, debiendo cerrarse al público o desalojarlos en su caso. En relación con el Camino de Santiago, en el momento de la declaración del estado de alarma, 4.600 ciudadanos de otros países de la UE y de terceros países se encontraban realizándolo. Gracias a la acción coordinada de la Consejería, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Asociación de Municipios del Camino de Santiago y las asociaciones jacobeas, logramos que en 48 horas todos volviesen a sus hogares con normalidad y sin afectación alguna al prestigio que goza este importante recurso patrimonial y turístico. Desde el primer momento, trabajamos para garantizar la seguridad de los empleados públicos, potenciando las medidas de flexibilidad y teletrabajo necesarias para el desarrollo de su actividad. Quiero agradecer una vez más el trabajo y el compromiso de nuestros empleados públicos. En ellos hemos encontrado, como tantas veces, su apoyo y profesionalidad en estas difíciles circunstancias, utilizando en ocasiones sus propios medios para continuar trabajando desde sus domicilios, atendiendo al mismo tiempo tanto a menores como a mayores a su cargo. La acción de la Consejería ha contribuido al Operativo General de Respuesta, coordinados siempre con el conjunto del Gobierno regional, colaborando en áreas no solo de nuestro ámbito competencial más directo, sino también en otras, como las gestiones realizadas con el Ministerio de Asuntos Exteriores para la repatriación de castellanos y leoneses que estaban fuera del país o la intermediación para la donación de agua a todos los hospitales de la comunidad, poniendo en conocimiento de las autoridades sanitarias de la comunidad la disponibilidad de las instalaciones deportivas de la Consejería, informando de los medios y recursos con los que contaban las residencias deportivas. También cediendo un apartamiento de doce plazas de la Residencia Deportiva Río Esgueva para atender a los menores que se tuvieran que quedar solos ante la situación de que sus padres fueran hospitalizados por coronavirus. De igual modo, y en colaboración con el Gobierno de la Nación, se articuló la disponibilidad de los alojamientos turísticos de la comunidad que debían permanecer abiertos en su consideración de servicios esenciales en Castilla y León. 47 establecimientos turísticos, que hoy son ya 266, para atender estos fines de alojamiento estratégico durante este periodo de crisis sanitaria. Por otro lado, y en tanto que es una actividad de la Consejería que podía seguir desarrollándose, se han mantenido las 18 obras de restauración del patrimonio cultural contratadas, de modo que, en coordinación con las empresas y autónomos adjudicatarios de los contratos y analizada cada situación, han continuado su ejecución adoptando las medidas de seguridad previstas para el COVID-19, recogidas en los planes de seguridad de estas obras, tramitando su suspensión solo en casos de imposibilidad de continuar la actividad. Al propio tiempo, y en el ejercicio de nuestras competencias específicas, se publicó un catálogo de recomendaciones con el objetivo de garantizar la protección y preservación del patrimonio cultural de Castilla y León en los trabajos de limpieza y desinfección, estableciendo una serie de pautas sobre cómo proceder de la manera más conveniente, tanto en el patrimonio inmueble como en el patrimonio mueble, garantizando la seguridad de las personas y evitando los perjuicios que pudieran causarles actuaciones inadecuadas. Una iniciativa que se adelantó a la acción del Gobierno de España y del resto de las comunidades autónomas a propuesta de la Unión de Gestión de Riesgos y Emergencias de Castilla y León. Estas instrucciones fueron canalizadas a través de la Federación de Municipios y Provincias y de las Delegaciones Diocesanas de Patrimonio. En este mismo sentido, hemos abierto un canal para responder a cualquier consulta, asesoramiento o duda en relación con esta cuestión. De igual modo, y aunque por fortuna estamos superando esta situación al posibilitarse la práctica deportiva individual, a través de la página web de la Junta de Castilla y León ofrecimos un espacio para fomentar la realización de ejercicio físico y visibilizar esta práctica durante el tiempo de confinamiento en el domicilio, siguiendo las indicaciones de educadores físico-deportivos. Desde el inicio de la crisis nos pareció necesario, yo diría imprescindible, fomentar y potenciar el acceso al mayor número de contenidos culturales virtuales posibles a través de nuestra página web. Estamos convencidos –todos los que estamos aquí lo estamos– del valor de la cultura como parte fundamental de nuestra experiencia vital y creemos que su disfrute es un buen medio para aliviar este periodo de cuarentena social. Obligados a cerrar nuestros centros, su personal se puso manos a la obra para reforzar los servicios virtuales de todos los centros culturales dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo. En los primeros días dimos prioridad a la promoción de los servicios culturales virtuales disponibles y adoptamos medidas para facilitar el acceso de los ciudadanos a estos recursos a través de la página de la red de bibliotecas de Castilla y León en la plataforma de préstamos eBiblio, posibilitando la obtención de usuario y contraseña a través de la aplicación Tavi, sin necesidad de certificado digital mientras durase la situación de confinamiento. En paralelo, pusimos en marcha la plataforma Cinecil. La Biblioteca Digital de Castilla y León sigue ofreciendo una amplia colección de recursos digitales relacionados con la historia, el patrimonio, la ciencia, la lengua y la cultura en nuestra comunidad. Además, hemos reforzado el contenido del portal del patrimonio cultural, lanzando a través de las redes sociales una campaña de promoción bajo la rúbrica Navega por el Patrimonio Cultural, donde los ciudadanos pueden visitar y disfrutar el patrimonio cultural de la comunidad sin salir de casa. En este sentido, nos gustaría agradecer el trabajo de todo el personal informático de la Junta de Castilla y León por haber hecho posible el mantenimiento de todos estos servicios, incrementando notablemente la capacidad de acceso, así como al teletrabajo al que se ha hecho ilusión más arriba. El día 8 de abril pusimos en marcha la campaña Hogar, Culto, Hogar, para dar a conocer entre los ciudadanos todas estas iniciativas. Un nuevo canal cultural en nuestra web que facilita y reúne en un solo acceso todos los contenidos culturales disponibles a través de un solo enlace. Esta nueva herramienta, nacida como consecuencia de la crisis, tiene vocación de permanencia visto el interés que ha suscitado. También hemos reforzado las redes sociales. Todos nuestros museos regionales, es decir, el Museo de la Evolución Humana, el MUSAC, el Museo Etnográfico y el de la Siderurgia y la Minería en Sabero, así como los centros culturales Palacio de Quintanar y Miguel de Libes o la propia Orquesta Sinfónica de Castilla y León, han volcado su actividad en las redes sociales, creando nuevos contenidos. A nuestro juicio, es muy importante potenciar esta actividad no presencial que ahora demanda la sociedad. Los resultados han acompañado esta línea de trabajo, como lo confirma la repercusión que han tenido tanto en el ámbito nacional, abriendo y cerrando telediarios, como en el internacional. Sin ir más lejos, el vídeo del himno de la alegría de la hostil clausuró el foro del Comité Europeo de las Regiones. Junto a todas estas acciones de respuesta inmediata y de coordinación interna, hemos actuado en una segunda dirección a nuestro juicio imprescindible. El diálogo y el contacto directo con las restantes instituciones públicas y con la representación de los sectores directamente ligados a nuestra actividad. Estamos viviendo el tiempo de las políticas del diálogo y de alcanzar los acuerdos más amplios para afrontar esta crisis. Por supuesto, con la Administración General del Estado, en el propósito común de servir al interés general, con las corporaciones locales de Castilla y León y, como no, con las asociaciones y entidades profesionales y empresariales de todo tipo que articulan la iniciativa social y económica en la cultura, el turismo y el deporte de nuestra comunidad. Respecto a los sectores económicos antes mencionados, nuestra hoja de ruta se ha basado en la estrategia participativa. Nos enfrentamos a una situación desconocida y nuestras decisiones deben basarse en las necesidades reales de los sectores afectados. Para ello, nos pusimos y seguimos estando en contacto con empresas, profesionales y asociaciones para conocer de primera mano el impacto que el estado de alarma estaba provocando y cuáles eran sus previsiones y necesidades, atendiendo a las distintas características que tienen sectores tan diversos como los referidos a nuestro ámbito competencial. Hemos mantenido una comunicación directa con ellos para analizar y canalizar todas las novedades que se han ido sucediendo en un periodo tan cambiante, ante la incertidumbre de su duración y la evolución de las medidas. Esta ha sido y es, a nuestro juicio, la prioridad fundamental. Creemos en la necesidad de establecer canales de comunicación estables y grupos de trabajo conjuntos, administración, sector empresarial, que nos permitan a lo largo de los próximos meses ir planificando y desarrollando medidas que sean verdaderamente efectivas para reactivar los distintos sectores, con el mínimo perjuicio económico. Estando convencidos de la importancia de implementar medidas a corto plazo, estimamos incluso más necesario trabajar ya en líneas de actuación a medio plazo para acelerar la recuperación posterior. Seguimos manteniendo reuniones por videoconferencia con los diferentes sectores de la cultura, el turismo y el deporte de la comunidad. Todos los centros directivos de la consejería se han volcado en ello, desde las federaciones deportivas a las asociaciones de gestores culturales o deportivos, desde las empresas de restauración del patrimonio a las asociaciones empresariales del turismo, desde las artes escénicas al turismo activo, pasando por las agencias de viajes. Les hemos escuchado para valorar los efectos de esta paralización de la actividad y buscar posibles soluciones para mitigar los perjuicios y consecuencias de esta situación, sin olvidar cauces más institucionales, como las reuniones con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, con el ministro de Cultura y Deporte, con el Consejo Superior de Deportes o con los órganos colegiados consultivos de estos sectores en nuestra comunidad autónoma, como las mantenidas con miembros del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León, para realizar un análisis de la situación del sector turístico en la comunidad tras la crisis sanitaria, en la que, además, se acordó la creación de un comité de expertos que funcione como un grupo de trabajo dentro del seno del mismo, lo que queremos extender a los restantes ámbitos de actividad. Señorías, construir sólidos consensos de futuro, concitando acuerdos con la más amplia base posible, debe ser nuestra prioridad. Sólidos consensos que tienen sentido en la medida en que inspiran y enriquecen la acción del Gobierno de Castilla y León. Es el tiempo de políticas desde las razones compartidas, desde el sentido práctico, incluso desde el posibilismo en la búsqueda de las mejores soluciones para enfrentar esta crisis contando con las preocupaciones y las aspiraciones de aquellos a quienes se dirigen. A día de hoy, desconocemos el alcance final de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Pero todo apunta a que la actividad económica ligada a la cultura, el turismo y el deporte va a atravesar dificultades extraordinarias, las está atravesando ya, lo que sigue medidas igualmente extraordinarias para aliviar la situación financiera de los miles de empresarios y autónomos que han visto paralizada su actividad en Castilla y León. Esta es nuestra preocupación principal y la línea de trabajo que ha seguido la Junta de Castilla y León. En un primer momento, la Junta anunció el pasado 20 de marzo un primer bloque de medidas para inyectar liquidez en la economía de Castilla y León, a las que se han podido acoger las empresas y autónomos de nuestros sectores de actividad mediante préstamos avalados por la Consejería de Economía y Hacienda e Iberabal. En segundo lugar, la Junta de Castilla y León aprobó el Decreto Ley 2.2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19, en el que, al margen de otras medidas socioeconómicas transversales de las que igualmente pueden beneficiarse, se incluyen líneas extraordinarias diseñadas específicamente para los ámbitos cultural, patrimonial, deportivo y turístico. Por primera vez, la cultura, el turismo y el deporte han tenido una consideración estratégica, siendo reconocidos como sectores básicos para nuestra comunidad. En el artículo 17 de ese capítulo tercero, se autorizan subvenciones a la modernización, innovación y digitalización en el sector cultural y deportivo para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. En el artículo 18, se autorizan subvenciones al asociacionismo, a la promoción y a la formación en las industrias culturales y creativas y el patrimonio cultural para adaptarse a esta situación. Por último, en el artículo 19, se aprueban subvenciones que tienen por objeto dotar de liquidez a las empresas turísticas, las industrias culturales y creativas y las entidades deportivas, mediante la financiación de los gastos a los que deben hacer frente, que, por motivo de la emergencia sanitaria, están atravesando dificultades económicas por la falta de ingresos en el sector. Mención especial merecen los 850.000 euros destinados a las líneas de innovación y formación para el sector del patrimonio. Señorías, estamos trabajando en la aprobación de las bases reguladoras de estas subvenciones para su convocatoria, teniendo en cuenta que las distintas características de los sectores empresariales afectados aconsejan tratamientos o enfoques igualmente diferenciados, adaptados, por tanto, a sus especificidades. La semana pasada publicamos las bases reguladoras de las ayudas a la liquidez en el sector turístico. Al margen de sus singularidades, apunta el camino o los principales criterios a seguir. Se dirigen, entre otros, a los establecimientos, agencias de viaje, empresas de turismo activo o guías de turismo inscritos en el Registro de Turismo de Castilla y León, lo que garantiza la profesionalidad de sus destinatarios al tiempo que posibilita el apoyo a la financiación de sus gastos fijos, como los suministros energéticos, el mantenimiento de instalaciones, el alquiler de locales o las cuotas de sus hipotecas, los gastos de asesoramiento fiscal, contable o legal relacionados con el COVID-19 o los derivados de su equipamiento informático y telecomunicaciones. Para contribuir a que las empresas gestionen esta situación y aprovechen todas las medidas que desde las distintas instituciones y organismos se han aprobado, el pasado 13 de abril pusimos en marcha en la web una guía de recursos para empresas y autónomos del sector cultural, turístico, de patrimonio y deportivo, en la que los profesionales pueden localizar y recopilar toda la información de interés vinculada a su actividad. De este modo, y sin perjuicio de consultar con los servicios generales de información de gestión tributaria, ayudas al empleo y a las empresas de las consejerías de Economía y Hacienda y de Empleo e Industria, la guía permite, a través de un correo electrónico, atender consultas más específicas sobre las medidas adoptadas por la Consejería de Cultura y Turismo. Asimismo, incluye un banco de ideas y sugerencias donde el usuario puede aportar sus impresiones y propuestas. Señorías, les he mostrado el marco general de apoyo a los sectores afectados, en lo que consideramos la primera fase del plan de reactivación que hemos desarrollado. A partir de aquí, la segunda fase estará dirigida a la adaptación de las líneas de subvenciones existentes, así como a la reprogramación cultural, deportiva y turística de Castilla y León, para retornar poco a poco a la normalidad, conscientes de que su materialización dependerá de la fecha del fin del estado de alarma y de las propias condiciones del plan de desescalada fijadas por el Gobierno. En este sentido, la semana pasada hice pública nuestra redefinición de las prioridades de las próximas convocatorias de subvenciones y anunciaba tres medidas concretas de reactivación y apoyo a las artes escénicas y los festivales culturales de nuestra comunidad, que se vienen a sumar a las que anuncié el 23 de abril, para el sector editorial y del libro, con el incremento de la partida destinada a la adquisición de libros para las bibliotecas, que pasan de 590.000 a 725.000 euros, y la compra de obras de arte a galerías de Castilla y León y a artistas residentes y nacidos en Castilla y León no representados por dichas galerías, que pasa de 70.000 a 200.000 euros. En primer término, y volviendo a estas medidas concretas de reactivación de las artes escénicas, un fondo de ayudas a los festivales de nuestra comunidad para el periodo 2020-2021, dotado con más de un millón de euros, cuya adjudicación estará basada en criterios de objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación y publicidad. Queremos apoyar a las entidades y colectivos que promueven festivales de música, artes escénicas, la creación y producción en los ámbitos del cine y la televisión, las artes visuales y las nuevas tecnologías en el sector de la cultura y la literatura. En segundo lugar, reforzaremos las ayudas a las artes escénicas, al mantenimiento empresarial y a la proyección de las compañías profesionales de artes escénicas de Castilla y León en la difícil situación derivada de la crisis, con una dotación presupuestaria para el periodo 2020-2021 que pasará de 640.000 euros a un millón 40.000 euros, lo que supone un incremento del 62,5 % respecto a la convocatoria 2019-2020 y de un 225 % respecto a la convocatoria de 2018. Y, en tercer lugar, proponemos la creación de un festival de artes escénicas dedicado a las compañías de Castilla y León, que tendrá, por referencia, bienes o espacios patrimoniales de especial relieve, con el propósito de contribuir a generar nuevos públicos con propuestas variadas, de calidad y a precios populares, utilizando como escenario espacios singulares y únicos para los montajes escénicos. Para ello, en cada edición se seleccionará un bien patrimonial por provincia como sede, cuya apertura y conocimiento suponga un verdadero acontecimiento excepcional. Su dotación económica será de 300.000 euros para cada edición y la dirección de la programación será encargada por periodos bienales a gestores culturales independientes. Desde la Dirección General de Deportes se trabaja para establecer las condiciones de acceso en la fase 1 a los centros de entrenamiento y tecnificación deportiva, en coordinación con el Consejo Superior de Deportes y con el Centro Regional de Medicina Deportiva. Estamos trabajando en cómo se va a llevar a cabo la actividad que damos en nuestros centros e instalaciones, ya que hay una serie de exigencias de seguridad e higiene que, evidentemente, deben cumplirse. Actualmente, como todos sabemos, nos encontramos en fase 0, en la que los entrenamientos de deportistas federados de alto nivel y de alto rendimiento son al aire libre y de forma individual. En el caso de las competiciones de ligas profesionales, el entrenamiento se puede realizar en las instalaciones de los clubes destinados a tal efecto, siempre, como no, que cumplan con las medidas dispuestas. Para esta fase, si el deportista profesional desea acudir a una instalación para entrenar, esta debe ser la de su club, perdón, esta es la costumbre de no hablar tanto tiempo. En el caso de las competiciones de ligas profesionales, el entrenamiento se realizará en las instalaciones de los clubes destinados a tal efecto, siempre que cumplan con las medidas dispuestas. Para esta fase, si el deportista profesional desea acudir a una instalación para entrenar, esta debe ser la de su club o equipo o la de un centro de entrenamiento donde se puedan respetar las previsiones que se indican. Por otra parte, hemos comenzado ya las reuniones con los asesores expertos en deporte, lo que sin duda nos va a ayudar en la elaboración de un plan de respuesta a la situación deportiva de la comunidad. No quisiera concluir esta intervención sin compartir con sus señorías la preocupación por tres ámbitos de actividad que, a nuestro juicio, merecen una reflexión adicional. El sector de las empresas del español como lengua extranjera es uno de los que más está sufriendo por la crisis mundial, ya que su demanda proviene exclusivamente del extranjero sin poder compensarla con el mercado interior. Por este motivo, fue uno de los primeros sectores en verse afectado y, previsiblemente, será uno de los últimos en recuperarse. Es cierto que la Junta de Castilla y León, a través de Iberaval, hemos puesto a disposición de los centros de enseñanza de español para extranjeros una línea de circulante en condiciones especiales. Pero tan pronto como las circunstancias lo permitan, retomaremos las acciones de promoción que se llevan a cabo desde el Comisionado para la Lengua Española. En segundo lugar, aunque a ello hacía referencia al inicio de mi intervención, nos preocupa el impacto de esta crisis en el sector del patrimonio cultural y, en especial, de las empresas de restauración. Un conjunto de empresas muy especializado y de muy alto nivel técnico, que ha consolidado un gran prestigio y que, sin embargo, ha estado muy condicionado por la imposibilidad de la licitación pública de los encargos de obra. Felizmente, con el levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos en el ámbito de la contratación el pasado 7 de mayo, hemos reanudado la licitación de los contratos de intervención y restauración en el patrimonio cultural con el apoyo de los servicios territoriales, mediante la desconcentración de crédito para abarcar multitud de intervenciones que permitan el trabajo de las empresas del sector, no solo en el ámbito de la restauración de bienes inmuebles, sino también de bienes muebles, arqueológicos, educación patrimonial. Por último, nos enfrentamos a la necesidad de replantear de la mano del sector turístico nuestra estrategia promocional. Compartimos con los empresarios del sector la necesidad de mantener vivo el destino de Castilla y León, sabiendo que, previsiblemente, la prioridad será el mercado nacional. Nos guste o no, hay todavía mucha incertidumbre, pero sí parece clara la necesidad de una estrategia que atraiga fundamentalmente al turista nacional. Por esta razón, hemos desarrollado dos líneas de trabajo. Hemos colaborado con el Instituto de Calidad Turística Española en la elaboración de unas guías higiénicos-sanitarias adaptadas a las características particulares de cada subsector, que, además del marco legal, recogen recomendaciones o buenas prácticas para minimizar el riesgo de contagio y para adaptar los modelos de negocio de cada subsector y aumentar su responsabilidad. Y hemos remitido –lo hicimos en su momento– estos manuales a cada subsector correspondiente para que realizasen las aportaciones que considerasen oportunas antes de que el Instituto diese traslado al Ministerio de Sanidad para su validación definitiva. El pasado viernes, en reunión telemática con la ministra, nos anunció que las guías ya estaban terminadas con el visado del Ministerio de Sanidad y ya las ha puesto a disposición de todas las entidades de forma gratuita y universal. Por otro lado, estamos trabajando en una campaña de promoción dirigida al mercado nacional, articulada sobre tres conceptos claros que han sido puestos de manifiesto en las reuniones con el sector en estas semanas. Sostenibilidad, reforzándonos como destino sostenible y saludable. Seguridad, incidiendo en que Castilla y León es un lugar seguro. Y autenticidad, promocionando nuestros destinos como un retorno a la esencia, a la calidez y a la sencillez, combinadas con la calidad turística. Señorías, decía que la cultura es como el agua, el gas y la electricidad, un servicio público. Así lo hemos reflejado en el Decreto 2.2020 al considerar a la cultura, el patrimonio, el turismo y el deporte sectores estratégicos y esenciales de nuestra comunidad. Señorías, si entendemos el problema, encontraremos las soluciones que pasan ineludiblemente por una mayor dotación presupuestaria. Señorías, les hemos mostrado nuestras prioridades, el esquema de trabajo con el que hemos actuado y, necesariamente, las dificultades y los graves problemas que atravesamos. Aún nos queda un largo camino. Desde aquí les tiendo la mano y les invito a que los recorramos juntos. Sus propuestas y sugerencias, ya lo saben, siempre serán bienvenidas. Muchas gracias. Gracias.